El turismo español recupera su actividad en 2022, supera en un 1,4% el nivel pre-Covid con 159.000 millones de euros, equivalentes al 12,2% de la economía. Son datos de la Alianza para la Excelencia Turística ExcelTour. José Luis Soreda es su presidente ejecutivo. Ello representará, de nuevo según nuestras estimaciones, un dato muy importante, el 61% del total de crecimiento de la economía española en el año 2022 se habrá debido a esa potente recuperación de la actividad turística. Estos datos se han visto empujados por la demanda nacional. A nivel de visitantes extranjeros, el sector ha sorteado con éxito la ausencia de turistas rusos y asiáticos. Menos visitantes, pero mayor gasto. Y hay que destacar un extraordinario comportamiento de mercados latinoamericanos, el mexicano con niveles por encima de 2019 un 17,6% y otros mercados latinoamericanos. Y el mercado americano que a partir de la revaluación del dólar ha tenido un comportamiento de la segunda mitad del año muy bueno. El empleo del sector ha recuperado los niveles pre-pandemia y la temporalidad ha pasado del 30,4% al 8,8% con la adopción generalizada del contrato fijo discontinuo. Desde Excel Tour destacan que la recuperación de los ingresos no se ha trasladado con la misma intensidad a los resultados empresariales debido al fuerte incremento de los costes, aunque confían en que la recuperación turística se consolide en 2023 con 168 mil millones de euros, un 7,1% más que antes de la pandemia.